Es broma aunque no me van a negar que es cierto Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Ay, si te agarró Hayato ¿No? Ataxs wa Suki da kedo Anta no so you majime na tokoro Ay, hermoso Chugline W-watsi mo suki yo Yapari Hayato kun te tayori gae gal na Te omou shi Elmo hace que las perras se pongan en fila Elmo es chingón ¿Dóóした no, Akane-chan mo, Riho-san mo? Ataxs, Hayato ni suki te, ii chata kedo Ooooo Hehehehe Hehehe Hehehe Pese a Dogs, se puede salir a este sitio. Un chingadazo dolía menos, ¿no? ¡Ay, mi corazón! ¿No? ¡¿Qué?! ¿¡¿Quién al que dice eso?! Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Si hubiera dicho algo, de que se centres una bella siempre. ¿Su piel aquí? También, ¿no? ¿Para lo que sea? De que tiene razón, tiene razón. Es que la verdad, es la verdad. ¡Ya, muy bien! Si no te lo digo nada, no te lo enseñas. Si no te lo hagas, ¿no? No te lo hagas, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la puto! ¡Sí, baboso! ¡Toma una muestra de tu propia caca! ¡Sí, eh! ¿Qué? ¡Susma! ¡Ore va a ser malo! ¡Zu esto, aquí te lo hagas, ¿verdad? ¿Honso? ¿Ya estás feliz, verdad? ¿Ya estás feliz, papá? ¿¡Mó aしたから, 9月, da,なんて! ¡Soréだけ,忙しかったってことだろ! ¿Essogashikattaだけ? ¿Honno ha, nañika a aったんじゃないの? ¡Leiáit,とか! ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad!? ¡Sí, wey, no mames! ¿Omae coso, odo nanda yo? ¿Sonna codo, kide, kuru, teことa, nañika a aったんじゃないのか? ¡Cierto! ¿Ah? ¡Cierto! ¡Ataした a de suke na hito a ir yo! Quiero una explicación Así Ay pero que romántica ¿Mata yo parate en no ca? Por si no había quedado claro Sin duda esta historia No se puede volver más loca Yo digo que no Mira mejor para que entiendas el contexto Te voy a contar lo que pasó Todo fue hace un mes Hey métete con mi familia Con mi carrera Arráncame las piernas Pero con mi flan No te metas Porque si no vamos a tener problemas viejo Yo digo que lo metamos en una combi Lo madriamos y lo encueremos Ya señor Rosa tan violento Que bonito que es el amor joven Amor del bueno Es una respuesta válida la verdad Creo que es muy obvio que si Más tarde esa misma noche ¡Hombre! Eh, eh, sí y no A ver No puedo argumentar nada ante esa lógica Pero Así se habla Ya lo oyeron Ay, qué bonito Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa Oh, qué chica tan linda Estoy muy confundido Es una época tan confusa Buena pregunta, hermano Buena pregunta Exigo que me expliquen esas historias Si no es mucha molestia No es por andar de chismoso, eh Es para entender más al personaje Y para conocer viejas también Ay, no Algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué ¿Qué? Me ofendería si no lo hicieras ¡Dame! ¡Llamelo! Qué gran historia, eh Ha sido muy bonita, coño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!